Yo darles gracias a todos los televidentes de CNS Noticias que nos siguen en CNS Noticias fin de semana, hoy en su personaje de la semana es el doctor Julio César Arias, él es el director del Departamento Administrativo de Planeación, una persona que también ha estado muy pendiente de todo el desarrollo de nuestro municipio. Bienvenido a esta información de CNS Noticias doctor, y bueno, hablemos de cosas muy importantes, de todo lo que se ha venido haciendo por esta ciudad, por el corazón del Valle del Cauca, muchos proyectos, muchas cosas que contar, pero también queremos escucharlo usted, que nos cuente un poco de usted, de quién es Julio César Arias para las personas que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Pues Julio César Arias a pesar de que tenga cara de rolo, ha hablado de rolo, motilado de rolo, es un tulueño nacido en Tuluá, en el Tomás Uribe Uribe en 1974, de padres también, pues nacidos uno en Sevilla Valle y mi madre en la Virginia, de familia oriunda de Antioquia, pero criados ellos en Tuluá y yo por supuesto nacido y criado en Tuluá toda la vida, hasta que me fui a estudiar a Bogotá ya a mis treinta y pico de años. Bueno, usted, ¿cómo llega a interesarse por esta situación de la vida pública, la administración? ¿Cómo llega? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, realmente, yo en el año 2004 fundé una escuela técnica que llamaba la Escuela de Arquitectura y Construcción, en el marco de ese proyecto de la Escuela de Arquitectura me vinculé a la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y a partir de esa iniciativa conocí al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez. Yo me vinculé a su primer proceso de campaña, fui parte del equipo programático y luego cuando se pierde la primera, las primeras elecciones, yo decido irme a estudiar a Bogotá, la maestría en urbanismo y desde ese entonces, 2008, no estaba en Tuluá, yo estaba en Bogotá estudiando, trabajando, luego hice unas consultorías en Barraca Bermeja como director de interventoría de un hospital, me dediqué a la arquitectura hospitalaria y a los diseños hospitalarios y luego terminé yéndome al Baupés a hacer temas de ordenamiento territorial y consultorías en interventoría y me quedé en el Baupés, me quedé casi seis años en el Baupés haciendo procesos allá también colaborativos con los gobiernos tanto locales como departamentales y ahí pues me vinculé al tema público, fui director de infraestructura de Mitú durante un tiempo y luego me dediqué a mis consultorías y estaba en el Baupés precisamente en los procesos de contratación propias de cualquier profesional cuando sucedió el proceso electoral aquí, ganó el ingeniero Gustavo y entonces me hicieron digamos que la pregunta si a mí me gustaría participar en un proceso de selección, entonces hubo un proceso de selección a través de Confandi, ellos hicieron unas entrevistas psicotécnicas, de conocimiento, unas entrevistas personales con psicólogos y a partir de esa evaluación que se hizo pues entonces se determinó que yo podía ser el director de planeación y ya entonces acepté el cargo y me quedé. Yo me he preguntado qué se necesita para ser director de planeación, saber de ciudad, saber de proyectos o tener muchos estudios. Bueno, los estudios no hacen a los profesionales ni a las personas, yo creo que la primera y gran condición es una total sinceridad, es decir, trabajar con pasión y hacerlo sinceramente, que usted realmente quiera el desarrollo del municipio en el que está, ya sea su municipio natal como es en el caso mío o ya sea otro municipio donde usted trabaje, hacerlo con pasión y con sinceridad, con honestidad, es decir, siempre buscar que las decisiones que se toman en la planeación sean con información, sean bien construidas y que vayan en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Yo creo que es más eso, más es la pasión y la honestidad con la que usted enfrente su quehacer, ¿sí? Ser honesto no es solamente no quedarse con un recurso, ser honesto también es trabajar con pasión y dedicarle el tiempo necesario a hacer su trabajo bien hecho. Quienes lo conocen siempre dicen que usted es un hombre que tiene visión de ciudad, que sabe de ciudad, que sabe para dónde va tu lugar. Pues yo creo que primero es porque soy tu dueño, ¿cierto? Segundo, porque también hace parte de mi vida personal el haber vivido pues en un sector, en formación, como era el Barrio Rojas en los años 80, que todo estaba por hacer, que las calles estaban destapadas, que no había alcantarillado, no había iluminación, entonces uno se forma ciertas cosas y ciertas metas en la vida de que el día que tenga la oportunidad de hacerlo lo puede hacer mejor, pero pues obviamente también se necesita una preparación. Yo afortunadamente y gracias a Dios mis papás se esforzaron y me pidieron dar la oportunidad de irme a la Universidad Nacional de Manizales a estudiar arquitectura y después de estudiar arquitectura ya después como de 10 años de haberme graduado hice una maestría en urbanismo, luego me preparé en derecho urbano en la Universidad del Rosario y acabo de terminar una especialización en economía urbana y regional en el externado. Claro, la preparación te sirve, pero si tienes preparación pero no amas el lugar en donde trabajas, si no sentís pasión por él, si no lo conoces y no sos capaz de saber dónde es cada cosa, cada barrio, cada lugar, pues obviamente no vas a ser capaz de hacer un buen trabajo, entonces finalmente requiere de pasión. El también tener un origen humilde hace que la persona pueda tener una visión de lo que debería ser la ciudad, de las garantías que le debería dar a los ciudadanos, a los niños, a la gente. Pues es una reivindicación social, porque yo anoche estaba reunido con la comunidad de Agua Clara, hay un nuevo asentamiento que tiene como 3, 4 años, es la gente de Villa del Sol, son aproximadamente 42 familias a las cuales les vendieron unos lotes sin servicios, con las calles destapadas, bueno, tienen todos los problemas del mundo, yo hablaba anoche con ellos y les decía que a mí me da mucha rabia que alguien se aproveche de la gente más pobre, porque en sí mismo eso les sucedió a mis padres, entonces ahora que estoy acá, cómo no voy a ser capaz de ayudarlos, pero también de tener la capacidad de salir a los medios y decir si hay un urbanizador ilegal, yo lo denuncio, y eso nos ha servido muchísimo a parar ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos que ayudarle a la gente a legalizar sus asentamientos para mejorarle su calidad de vida, pero que esto no se confunda con el hecho de que le vamos a cacuetear a los urbanizadores piratas, no, mano dura con ellos, denuncias en la fiscalía con ellos, pero mano blanda con la gente y ayudarle a las personas. Eso, de pronto, el haber estado y haber sido de una familia humilde me lleva a entenderlo mejor y me lleva a tomar mejores decisiones, pero también una persona con la capacidad necesaria de trabajo podría hacerlo, sin necesidad de ser de una extracción humilde. Esto es solamente algo que soy yo y que ha sido parte de mi ejercicio personal, pero creo que cualquiera que tenga cinco dedos de frente y algo de pasión por su trabajo también lo puede hacer bien. Bueno, sobre el tema de la humildad, resulta que a veces la gente confunde la humildad y la pobreza con querer todo gratis y también con querer aprovecharse y pasar por encima de la ley. Estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, la recuperación del espacio público, que ha sido una tarea muy importante de esta administración, pero hay gente que con la bandera del trabajo y que yo tengo derecho a trabajar, entonces quiere ir en contra de la norma, de pronto no mira mucho el tema de la recuperación y el beneficio que le hace a la ciudad también la recuperación del espacio público. Claro, Sugei, claro, claro. Pero siempre hay dos lados, ¿no? El lado del gobierno municipal es el lado de la protección, de la norma, de la ley, de todo. Pero el lado de la persona que está tratando de conseguir su sustento también es necesario verlo. Ese es el lado humano, ahí está la humanidad. Y yo, como estamos hablando así, te voy a decir una cosa. Yo, cuando tenía 12 años, mi papá, cuyos hermanos vendían verduras en la galería, había uno de ellos que vendía verduras diagonal a la entrada de los pescados en la galería y estaban sobre el andén, el sitio, o sea, el sitio de venta. Y yo trabajaba con él los fines de semana, sábados y domingos vendiendo verduras ahí. Yo hacía las pilas y las vendía, la pila de zanahoria, la pila de tomate, empacaba, pelada, cebolla y todo eso. Porque mi papá quería que yo aprendiera el valor del trabajo. Pero también que aprendí que detrás de todas esas personas hay grandes historias. Historias de superación, historias de maltrato social, hay muchas cosas. Nosotros no perdemos nunca de vista cuando tomamos decisiones sobre el espacio público de esas historias. Pareciera que la perdiéramos de vista. Con este comentario lo que les quiero decir es que cuando nosotros tomamos decisiones, como por ejemplo, decirle a todas estas personas que venden perecederos en la calle, o sea, como decir mi tío y yo en un momento determinado, los vamos a llegar a un mejor sitio. Y cuando tú ves el sitio que se está construyendo, eso dignifica. Como en el caso de Centenario, el mercadillo. Claro. Entonces no es sacarlos porque no los queremos. No, no, no. Venga, los vamos a sacar para mejorarlos, para que dejen de ser ambulantes y se vuelvan personas de verdad empresarias. Para mejorar sus condiciones. Claro. Es que todos los procesos de recuperación de espacio público es para mejorar las condiciones de los que estaban ahí. Claro, hay muchos que son fallidos y que no se hacen bien, pero en el caso de nosotros, a nosotros no se nos puede acusar de que no tenemos en cuenta las historias personales. Al contrario, nos preocupamos por ello, los caracterizamos, los conocemos, vamos hasta allá, hacemos las mediciones y todo el tema, porque sí nos interesan las historias de las personas, pero queremos que mejoren. Y eso es lo que ha sucedido, ha sucedido incluso, salgámonos de ese tema del centro, vámonos por ejemplo a la albernia, cuando empezamos a recuperar la albernia que estaba lleno de sitios de comidas, las personas que se movieron de la albernia, que hoy solamente nos queda un restaurante, han mejorado. Hay discotecas en El Príncipe, por ejemplo, en La Zona Rosa. Si tú le preguntas hoy a los que antes estaban con sus discotecas en La Zona Rosa, pues ellos te van a decir que hoy les va mucho mejor, están en un sitio solo para ellos, en donde tienen todo el público, la gente que entra a un lado pasa al otro, no tienen problemas de tránsito, hay unos temas de parqueadero que tenemos que solucionar, pero hemos logrado cosas para que la gente lo mejore, y es eso, es entender el fenómeno. Lo que yo me refiero más que eso, doctor, y le entiendo perfectamente su punto de vista, es que mucha gente se aprovecha, o sea, detrás de esas historias bonitas que usted cuenta, hay gente que se aprovecha para hacer la oposición y para decir, no se están maltratando a la gente, mire pobrecita la gente, a eso es a lo que yo me refiero, no todos obviamente, pero sí unos cuantos intentan de pronto tergiversar precisamente eso que usted está contando. Claro, claro que sí, y siempre lo van a existir, el detalle es que la gente aprenda a discernir el que te está echando un cuento, versus el que realmente te está sirviendo, y en nosotros, en la administración, la vocación es de servicio, o sea, yo puedo decir que nos enorgullecemos del gabinete que tenemos, porque todos tenemos vocación de servicio, aquí nadie tiene horario, aquí sí es necesario a la una de la mañana ir al topping, para estar pendiente del topping, se va, o si es necesario ir un domingo a hacer una visita, no sé, a la zona rural, o a un barrio, se va y se hace, o sea, nosotros no tenemos horario, son cuatro años, como yo he llamado de servicio militar, como de servicio a la ciudad, al municipio, que van a dar sus frutos y que hoy están dando sus frutos y nos llena de su energía para seguir haciendo cosas. Usted ha dicho que planeación no solamente usted, sino que es todo un equipo de trabajo, pero ¿cómo es usted como jefe? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los lidera? ¿Cómo se encarga de que ese equipo de trabajo marche de acuerdo a las directrices que usted entrega? Yo no sabría decirte cómo soy como jefe, porque eso pues lo tienen que decir ellos, pero yo tengo una frase, ¿sí? Yo les digo a ellos, hágalo como quiera, pero hágalo bien. O sea, yo no les digo, es que yo quiero que lo haga así, o lo haga así, o lo haga así, no, yo les planteo las metas, los objetivos de cada cosa, mire, esto debería de tener este resultado, esto debería de tener ese resultado, y esto debería de tener el resultado. Ahora, hágalo como usted lo quiera hacer, pero cumpla con el resultado. Yo no soy del jefe que está encima, si llegaban a las siete y media y fueron a la una, no, porque lo que sí es que cuando yo pido el resultado tiene que estar. Ese es mi ejercicio, digamos, gerencial como tal. He tratado de impregnarle al equipo de trabajo que llevaba muchísimos años con varios directores, en esa como pereza de ser protagonistas en el desarrollo, planeación había vuelto un lugar simplemente de trámites y de firmas y de papeles. ¿Muy frío? No, más bien inoperante, diría yo. Y lo que les dije yo cuando arrancamos, y lo que les digo cada año, en la conferencia que hacemos cada año, les digo, nosotros somos transversales a todos los procesos del municipio, es decir, en nosotros confían todas las secretarías, porque por aquí pasan todos los proyectos de las secretarías, entonces nosotros tenemos que ser superiores a esa confianza que ellos nos dan, entonces nosotros tenemos que ser los que los llevamos, los que los vinculamos, los que los ponemos a tono, eso es. Con respecto a ese tratamiento que precisamente usted habla de la gente, de la forma en que le corresponden, ¿cuáles han sido los resultados? Usted ha sido también elogiado por el alcalde, le ha dado el agradecimiento a través de los medios de comunicación, también por el trabajo que usted ha venido realizando, todo esto de los megaproyectos, de ese tipo de trabajo, de estar detrás para poder que la administración cumpla con esas metas, ¿cómo se ha hecho? Pues mire, yo le voy a comentar, la primera vez que yo me reuní con el ingeniero Gustavo, en diciembre, antes de que se supiera que yo iba a ser el director, él me llevó a hacer un recorrido por la ciudad y él me dijo qué quería de la ciudad, él me dijo, yo me imagino esto así, me imagino esto así, me imagino así las cosas, me imagino una ciudad de estas y él tenía una visión de la ciudad y la visión de ciudad es la que hoy estamos construyendo, pasa lo mismo que yo hago con mi equipo, él a su equipo también le transmite la visión de ciudad que ha tenido como líder de este proceso y yo lo que hago es que todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, lo que he vivido, lo que he viajado, lo que he experimentado, lo que he escrito, todo eso lo puse al servicio de esa visión de ciudad que él tenía, esa visión de municipio que él tenía y entonces yo le aporté simplemente lo mío, mis procesos, el liderazgo de mis procesos y articulado con él, en la medida en que íbamos tomando decisiones, pues se fueron dando cosas y detrás de lo que yo he hecho, pues está todo mi equipo, pero entonces también detrás de los logros que se han hecho están secretarios como Movilidad, como TIC, como Infraestructura, que es tan transversal, Infitulua que ha sido protagonista en el tema, la Secretaría Jurídica, Privada, Gobierno, o sea, aquí todos metemos el hombro para que esto se ve, cada uno desde su experticia, tal vez el conocimiento que yo he adquirido en mi vida profesional y que lo vine a traer aquí, ha sido un conocimiento que nunca había estado al servicio de la ciudad en ese puesto, ahí han existido ingenieros, ha habido un solo arquitecto que fue Rodolfo Ramírez hace muchos años, luego hubo gente, hasta licenciados de inglés hubieron, de directores de planeación, entonces hoy por fin, digamos yo, entre comillas digo, hay alguien que sabe ciudad, que se ha entrenado académicamente para eso y profesionalmente, y que estamos aprovechando eso, pero todo es con base en la visión de ese proyecto de municipio que tenía el alcalde en la cabeza y que hemos ido construyendo. Hablando de proyectos, el tema y del espacio público, el tema de las estatuas, allí también de las estatuas en homenaje a los marmolejos, allí en la calle Sarmiento, ha generado mucha polémica, pues por el tema de la recuperación del espacio público, precisamente dicen que cómo se está recuperando el espacio público y vienen a colocar unas estatuas, pero eso hace parte de un proyecto. Sí, yo, a ver, yo voy a hacer esto en una comparación, cuando yo estaba pequeño mi mamá se rompió un brazo y en vez de ir al médico para que le pusieran un yeso, fue donde un sobandero para que le sobaran y ese brazo le quedó un poquito torcidito a mi mamá, porque el sobandero pues tenía un nivel de conocimiento mucho menos que el que podía tener un traumatólogo. Eso pasa con el tema de la intervención de espacio público y de lo que sigue después. Cuando usted hace una intervención de espacio público y desocupa el espacio público y lo deja sin hacerle nada, solamente recuperado, es como si usted lo llevara al sobandero, hasta ahí alcanza el conocimiento. Pero resulta que los grandes procesos de intervención de espacio público siempre se hacen con una segunda fase y es la fase de resignificación. ¿Qué significa? Que debe tomar una nueva personalidad del espacio público. No se puede dejar solamente limpio, tiene que haber un nuevo ejercicio que la gente identifique. El ejercicio de la escultura fue una escultura que los marmolejos donaron y que la utilizamos como un proyecto piloto para ver la reacción de la gente. Hay reacciones de muchos tipos, desde los tipos que en los medios de las redes estaban diciendo, van y destruyanla, que me parece lo más anárquico del mundo porque usted no puede destruir una obra de arte a si a usted no le guste. O sea, eso tiene un contenido social, eso demuestra qué tipo de sociedad somos. Bueno, o qué tipo de personas hay en nuestra sociedad. Hasta reacciones muy favorables de personas que se acercaron a nosotros y nos dijeron, oiga, qué buena iniciativa. O sea, en los dos extremos, pero también pusimos a hacer un seguimiento y la gente se arrimaba y la admiraba, algunos se tomaban fotos con ella. ¿Qué hizo, digamos, este ejercicio de esta semana que estuvo esa escultura ahí? Nos permitió replantear la estrategia de publicidad con la que vamos a abordar el proyecto. El proyecto realmente son 14 esculturas que van a ser colocadas al lado y lado de las siete cuadras que van desde el Hotel Juan María o desde el Parque Céspedes hasta la Carrera 20. ¿Cuál es la idea del proyecto? La idea del proyecto es que esas esculturas, además son parlantes, cuentan historia, que la gente arranque en el Hotel Juan María y llegue a la Carrera 20, y que cuando arranque empiece a escuchar la historia de Tuluá y cuando llegue a la Carrera 20 ya se la sepa. Que le cuenten, que las esculturas le cuenten la historia de Tuluá, pero no va a ser el señor fulano o el otro fulano, no. Vamos a generar una votación, vamos a construir una lista tanto de históricos, personajes históricos como personajes tradicionales, algunos elementos que reflejen la cultura popular, por ejemplo, está la vendedora de Chontaduro, está el cortero de caña, vamos a tener imágenes populares también que cuenten la historia de lo que fue Tuluá hasta hoy, de lo que ha sido Tuluá hasta hoy. Cuando pongamos esas esculturas, lo que nosotros creemos es que la gente se va a identificar con ellas y se va a volver un corredor histórico, pero también un corredor turístico, no solo para los locales, para que nosotros conozcamos nuestra historia, sino para que esos 3 millones de turistas que vienen a Buga, pues tengan un motivo para llegar a Tuluá, se vayan por la calle Sarmiento, que es nuestra calle real, conozcan nuestra historia, pero además compren en los almacenes, entren a los restaurantes y le generamos una dinámica porque además el corredor remata en la Carrera 20 y remata en el Bicentenario y remata en el Mercadillo y la idea es que los estamos invitando a eso. Entonces, claro, si ves, es diferente llevarlo al sobandero que llevarlo donde el traumatólogo. En este caso, el traumatólogo es planeación que establece la segunda estrategia y les dice, si hacemos esto, no solamente ganamos en identidad, en memoria colectiva, sino que ganamos también en atraer gente que nos va a fortalecer el comercio y nos va a fortalecer la ciudad. Entonces, es un proyecto de mucho más aliento, de mucha más carne que solamente una escultura con la que queríamos inicialmente hacerle un homenaje a los 90 años del Teatro Sarmiento de parte de la familia de Marmolejo, pero también de parte de nosotros mirar cómo reaccionaba la gente del ejercicio y nos sirvió muchísimo gracias a todos los que de alguna u otra manera hicieron comentarios buenos o malos porque nos ayudaron a reestructurar lo que va a ser la campaña publicitaria para el proyecto que sigue adelante y que yo sé va a ser un referente a nivel nacional. Porque no existe en Colombia no existe un corredor de esculturas urbanas parlantes que cuenten la historia de la ciudad. No existe, o sea que seríamos la primera ciudad que hace eso. Bueno, doctor Julio César, de verdad que con usted siempre es muy interesante charlar porque siempre nos cuenta historia, nos cuenta de Tuluá y nos cuenta los proyectos que viene adelantando la administración. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos tendremos en otra oportunidad nuevamente. Muchísimas gracias, Ugey, muchísimas gracias a todos y repito siempre Planeación está a su servicio y estamos para servir. Muy amables. ¿Un mensaje para todos los tulueños en esta época tan especial? Yo no soy muy navideño pero de todas maneras nada, desearles por favor que disfruten de la Navidad en paz. Eso significa compartir bien, no a conducir embriagados, en respetarse, en compartir en familia y en que tengan pues un muy muy buen feliz año y un muy buen inicio de año. Muchísimas gracias, el doctor Julio César Arias es el director del Departamento Administrativo de Planeación y bueno, nos ha acompañado en este personaje la semana. Ustedes continúan con más información en SNS Noticias del fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.